No hablé con nadie de la familia porque creo que no podían aportar nada. Sí que hablé, por ejemplo, con el nieto de Trotsky, que sale en la película además. Hablé con el hijo del jefe de la policía de la época. Ellos sí que podían aportar información. Y algunos de ellos además vivieron los acontecimientos, ¿no? Pero con la familia de Ramón Mercader no porque no creo. Creo que no tuvieron nada, ni supieron nada que no sepamos, ni participaron de ninguna forma. ¿Qué es lo que te interesaba de estos últimos años de la vida de Mercader? Bueno, la película se centra en el momento en que lo capta el GPU, el servicio de espionaje soviético de la época, a través de su madre y el periodo de preparación y sobre todo la parte que pasa en México, los últimos meses en México, que es la aproximación a Trotsky a través de Silvia Águelov, que era su amante y que era una de las secretarias de Trotsky. ¿Qué es un personaje caer? Es un personaje real. Prácticamente todos los personajes que salen son personajes reales con sus nombres. A algunos le cambié el nombre porque están en la parte negativa, digamos, de la historia, mataban a gente. Tienen hijos, tienen... y como tampoco está verificado muchos de los datos, no son del todo veraces, le cambié los nombres. Pero casi todos los personajes que salen son históricos. ¿Viste a saltar los cielos? Sí, la vi en su día, me gustó mucho, creo que es una gran película. Pero lo que intenté reescribir el guión sobre todo fue documentarme a partir de los que lo vivieron en primera persona, los que escribieron o con los que pude hablar. ¿En la película sacas tus propias reflexiones, conclusiones sobre lo que has estado investigando o dejas que sea el espectador el que luego se haga un poco la idea? Yo he intentado dejarlo muy abierto, o sea, intentar mostrar los hechos como yo los he visto, pero no emitir juicios. He intentado... una de las cosas que tenía muy clara era no intentar juzgar. Yo creo que habrá sucesos que se juzgan solos, que cada uno tiene su posicionamiento ante las... ya no solamente ante las cosas políticas, sino ante la moral, ¿no? Y ahí cada uno hará su interpretación. Yo, en mi parte, he intentado... Hay personajes muy condenables, a priori, o sea, tú te acercas a ellos y hay personajes que son... Bueno, ¿cómo...? He intentado no condenarlos. Además, a los actores que los interpretaban les decía, por favor, no lo condenes, dale una oportunidad. O sea, limítate a mostrar lo que sucedió y si alguien nos juzga, pues ya será el espectador. Nosotros no nos toca ese papel. ¿Os habéis basado en un libro? ¿O lo tengo mal entendido? No, no. Yo me he basado en las biografías que encontré, por ejemplo, de Trotsky, que hay alguna muy buena, y luego, rebuscando, fui encontrando material de la época. Por ejemplo, los guardaespaldas de Trotsky, algunos escribieron artículos de 30 páginas, 40 páginas, de cómo lo vivieron algunos de sus secretarios. Su viuda, a partir de otro escritor, también escribió su visión de las cosas. Y a partir de ahí fui un poco recomponiendo lo que sucedió. ¿El personaje de Silvia, por ejemplo, tenías alguna documentación para...? Sí, lo único que Silvia es un... se explica en la película también. Después de este suceso no volvió a conceder una entrevista ni a historiadores ni a periodistas. Desapareció totalmente de un marrón. Es una mujer que yo creo que lo hundió, lo que sucedió lo hundió. Y de ella lo único que tengo son las declaraciones que hizo, pero sus declaraciones no dicen nada nuevo. Ahí habría sido una cosa interesante saber un poco... Lo que sí que, por ejemplo, de la otra parte están las memorias del hermano de Ramón Mercader, que son muy interesantes, que dan bastante información. Entonces supongo que había muchos agujeros en la historia de Silvia, que tiene un gran protagonismo en la película. Sí, hay agujeros en... hay muchos agujeros. O sea, en la película me tuve que inventar cosas. O sea, se conocen los hechos históricos, pero la parte humana, la parte que estaba por detrás, pues apenas hay información. La relación de ella con él, pues hay las visiones de terceros. Pero ni él ni ella, por ejemplo, Ramón tampoco quiso nunca hablar de ella. Habló de lo que sintió cuando mató a Trotsky, entró en cosas bastante escabrosas y las escritó. Sin embargo, de Silvia nunca más volvió a quiso hablar. Ahí es una relación que tienes que interpretarla. Tienes que interpretarla. Y en ese territorio has encontrado un poco tú el espacio para construir la ficción. Sí, 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 sí. Es una película de ficción y entré además sin ningún tipo de aro, ¿no? Estás reconstruyendo a partir de eso sí, de la información que iba reuniendo, pero reconstruyendo una ficción, estás construyendo una ficción. Entonces, Antonio, ¿te acercas a Ramón Mercader a partir de Trotsky? ¿O nos acercarás más a Trotsky a partir de Ramón Mercader? Y nos acercamos a Trotsky a través de Silvia, que lo es sobre todo. Y es un personaje importante, pero siempre visto, siempre acercándonos a él desde la perspectiva de la persona, del GPU en este caso. ¿Es casi un triángulo? Sí, de alguna manera. Hay otro triángulo. Hay otro triángulo más que es el de la madre. Si hay un triángulo es la madre, la amante y Ramón Mercader. La madre es un miembro del GPU y es la persona que lo capta y la persona que la acompaña. O sea, durante todo este proceso está a su lado. Entonces hay un triángulo, yo veía más triángulo entre la madre y la amante que no entre Trotsky y la amante. Es más inquietante. Es un triángulo más inquietante. Dentro de tu filmografía, ¿dónde ubicarías esta película? Pues la última que he hecho. Yo no me planteo, o sea, no calculo, los próximos proyectos no los calculo, aparecen, van apareciendo. Entonces, este es muy diferente a los demás, porque es de época, está basado en un hecho real. He podido hacer cosas que no he hecho en las otras, que es hablar con la gente que he podido leer, documentarme. Pero mi aproximación luego a nivel cinematográfico, a nivel narrativo, pues no creo que haya sido demasiado diferente. ¿Qué te interesó de Hanna a la hora de charla para el proyecto? La encontré, no la conocía, el casting se hizo desde Los Ángeles, de los que no eran. Bueno, en el casting había una persona responsable en México, otra en España y otra en Los Ángeles. Y fue una de las actrices que me ofrecieron y con la que pude entrevistarme, la encontré sobre todo muy fresca. La vi muy natural, que se acercaba al personaje, muy natural. Me gustó, volví a entrevistarme con ella otra vez en Londres y ya a partir de ella decidí que él tenía que hacer ella el papel. No he visto, tengo que decirte que no he visto Juego de Tronos, que sigue siendo Juego de Tronos, y no tenía ningún referente. Más allá de la impresión, de la forma que tú puedes acercarte al personaje. ¿Has visto de alguna manera la gente relacionarse con ella de una manera especial, pero el hecho que se haga en esa serie, que es un fenómeno global? Bueno, lo veo en los demás, ¿no? Es como que es algo que sí, que despierta un interés especial. Pero no, yo no puedo decir si en la interpretación he aceptado de alguna forma o no. Yo creo que es una actriz, sobre todo, es una actriz muy libre, muy intuitiva, que se prepara mucho. Vamos, la relación con ella ha sido maravillosa y creo que ha hecho un personaje que es muy, muy delicado. Es un personaje muy delicado, muy delicado, creo que ha hecho de una zona brillante. ¿Y esta también es una atrevida de escuchar a un mexicano para interpretar a un catalán? Ay, sí, ahí sufrimos mucho, ahí sufrimos mucho porque tenía que ser un... Yo la referencia que di era mediterráneo, sin importarme de dónde era. Incluso hablamos con actores franceses, con actores de todos los sitios. Pero tenía que hablar muy bien en inglés porque cuando veáis la película nadie sospecha estar buscando a un personaje. Tenía que ser alguien, la doble personalidad porque en casi toda la película Ramón Mercader no existe. Existe la persona que le da vida, que es Jackson Monaghan. O sea, él se inventan, le inventan un personaje y él lo representa. Y entonces tenía que ser alguien que no lo tenía que asociar con España para nada. Y de eso costó mucho, con las personas españolas que estaban muy bien, pero no le da mucho acento. De seguida, nosotros no, pero era un espectador neutral de fuera y bueno... Y Poncho, Alfonso tenía... Aparte que es un gran actor, que tiene un físico que encajaba muy bien en lo que estaba buscando, habla un inglés perfecto. Y quería pensar que alguien que hable un inglés perfecto fuera español. Sí, claro, 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 claro. Es que el acierto, una de las claves de esta historia es que este hombre se inventó una personalidad y estuvo 20 años en la cárcel y cuando salió, salió con la personalidad de Jackson Monaghan. No declaró nunca, no consiguieron demostrar que no era Jackson Monaghan. Entonces la clave del acierto era esta y nosotros si lo reproducíamos no podíamos entrar en esa contradicción. ¿Y por qué el título El elegido? El elegido, porque hay un momento en la película, es a él cuando le encargan esta misión, es como eres el elegido, o sea, es algo... ¡Ay, disculpa! Es como un premio, es como un reconocimiento. Eres tú el que va a acabar con el gran traidor, el que está poniendo en peligro la revolución, el que está atacando ahora mismo a Stalin, el que está... Se lo venden como un... se lo ofrecen como si fuese una distinción, ¿no? Eres el elegido. Por esto era elegido. Decía antes, Cristina, que era la película más internacional de Antonio Echavarri. Lo asociamos a una película ambiciosa... Nosotros nos ha costado mucho, es que todo depende con qué lo relaciones. Si lo relaciones con el cine español en estos momentos, sobre todo de precariedad, supongo que es una película cara. Si lo relaciones con Francia, habría costado, supongo, cuatro o cinco veces más. Yo creo que tiene el presupuesto adecuado, al que es razonable aspirar en estos momentos que vivimos. Y yo me he sentido cómodo haciéndolo a nivel de medios, me he sentido cómodo. No creo que eso haya supuesto, en este caso, un lastre para la película. ¿Qué presupuesto haces? Está en siete millones. Hablabas del equipo de Los Ángeles, pero es una coproducción entre México y España, ¿verdad? Lo que pasa es que como había actores anglosajones, la persona que creímos más adecuada estaba en Los Ángeles, que todos los de Los Ángeles tienen ramificación en Londres, porque ya sabes que allí ahora se alimentan, siempre se han alimentado mucho de actores ingleses. Y entonces esta persona es la que hacía un poco la que nos hacía. Es la que nos proveía de actores de habla inglesa, aunque Trotsky, Kotov, los soviéticos, que es el jefe de la operación ruso, también lo buscamos desde Los Ángeles, que es Julian San, Natasha, que es la mujer de Trotsky, todos estos actores pensamos que lo mejor era que fuesen ingleses. También tienen una facilidad, que luego he visto que es real, ¿no? adaptar, una capacidad de adaptación muy grande. Y así ha sido, o sea, todos estaban, yo creo, que los de mí. Y es un señor de Londres, ¿no? Y entonces seguimos esa vía de Alecán. Pero no porque queríamos que fuesen norteamericanos, sino porque era la vía manotero. Donde estaban los grandes especialistas de casting estaban en Los Ángeles. ¿Qué género le darías a la película cuando te la tengas que clasificar? Mis películas siempre le ponen género luego. Yo, cuando hago una película, nunca pienso en género. Ya te enfrentas a la promoción y de qué género es. A mí, sobre todo, es un drama. Es un drama con una vertiente un poco trágica para algunos personajes, pero es un drama. Y tiene el camino que recorre ese drama, pasa por el thriller, hay una historia de pasión muy fuerte, hay esta historia con la madre, una de las cosas que me atrajo de la historia eran todas estas vertientes, ¿no? Porque era, de hecho, es una película de espías. Es un tipo que lo preparan, además lo preparan, lo llevan a Moscú, le preparan, le dan lecciones, le dan una personalidad, le dan unos hábitos, una documentación. Es una película de espías, pero que tenía todas unas ramificaciones, son relaciones con la madre, que para llegar a este hombre tiene que tener una relación de dos años con una mujer con la que convive, con la que va a casarse. A mí esto era lo que encontré más jugoso dramáticamente, ¿no? Que lo arrancaba del puro mecanismo de thriller o del puro mecanismo de película de espías y se lo llevaba a otros territorios, que son igual de interesantes o más. ¿Dirías que es una película a lo Jean-Pierre Belmille, por ejemplo? Me resulta muy difícil. Así a bote pronto. Me resulta muy difícil, buscar referentes me resulta... Trabajo siempre sin referentes. Veo todo lo que se ha hecho, por ejemplo, películas de espías, vi películas de espías, ¿no? Pero luego no... por verlas, ¿no? Pero no... luego trabajo, intento... Lo que me guía son los personajes. Lo que me guía son los personajes.